Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es. Mucho guria a la vista, demasiado poderoso alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa pero yo paga cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela, luz estrella. Ahí es, ahí yo, ahí es, con tu estilo mátalo. Ahí es, ahí yo, ahí es, formate un escándalo. ¡Sensual me ve! Toma arriba la copa, sigue sexy la roba. No importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba. No hace falta la fama, todo el mundo la clama. Son muchas las superestrellas que ponen la zona en llamas. Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es. Tienes la carretera paralizada, es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos, la cosa es que con todas me quiero quedar. Por culpa de esos cuerpos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao. La acera es tu pasarela, luz estrella. Ahí es, ahí yo, ahí es, con tu estilo mátalo. Ahí es, ahí yo, ahí es, con más que un escándalo. Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate. Lúcete ahora es. Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate. La acera es tu pasarela, lúcete. Ahí es, ahí yo, ahí es, con tu estilo mátalo. Ahí es, ahí yo, ahí es, con más que un escándalo. , ah, de lao. ¡Es un escándalo, ah, de lao. ¡Es un escándalo! ¡Ôntra, á ana a ana a la de algo! ¡Á, á, á, á. ¡É, á. ¡É, á. ¡Á, á, á. ¡Gracias!